Para la Iglesia, el mes de octubre es el mes de la familia. ¿Qué regalo más grande nos da la Iglesia de poder, en este mes, reflexionar, dialogar, compartir lo que significa la familia, lo que significa la familia para la Iglesia, y lo que significa la familia para cada uno de nosotros? Siempre cuando se pregunta a alguien, ¿qué es lo más importante en tu vida? La respuesta número uno es, mi familia. Y por eso es que tenemos que trabajar juntos para que la familia hoy, en la sociedad en la que estamos, pueda ocupar su lugar y que le corresponde. Todos decimos la familia es la base de la sociedad. Todos decimos la familia es la Iglesia doméstica. Pero no basta con quedarnos en palabras. Tenemos que poner en práctica esto que decimos. Tenemos que hacer que la familia sea lo más importante. Y procurar, con nuestro tiempo, procurar con nuestras palabras y con nuestras obras, trabajar para que la familia sea lo más importante. Y tenemos también que esforzarnos mucho, con la ayuda del Señor, de hacer de nuestra familia esa Iglesia doméstica. De hacer de nuestra familia una imagen de la Sagrada Familia de Nazaret, una imagen de Jesús, María y José. Y más todavía, hacer de nuestra familia una imagen de la Santísima Trinidad. Que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea también amor que mueva, dirija y anime las relaciones en casa, en la familia que cada uno tiene. Dios bendiga a cada una de nuestras familias.